Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de Seminario de Economía. En esta oportunidad, cuento con dos expertos en la materia. El licenciado Jason Josep Sánchez y el licenciado Brian Fabricio Gutiérrez. En esta oportunidad, como antes lo mencionaba, cuento con ellos y además trataremos un tema de mucha importancia para la economía y para nuestros hogares también. Y este es la microeconomía, que es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Habría que recalcar que las personas tienen necesidades específicas que cubrir, entre ellas alimentación, vestido, medicinas, vivienda y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como el trabajo. Ahora, los voy a dejar con mi compañero Jason, licenciado, quien les va a ahondar un poco más en el tema. Gracias. Ahora bien, la microeconomía elabora modelos temáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a su vez se cumplen estos supuestos. Los supuestos podríamos explicar que son la ley de la oferta y la demanda. Ahora bien, la microeconomía es una de las ramas en la que se divide la teoría económica. La otra es la macroeconomía, que analiza el funcionamiento de la economía en su conjunto, como por ejemplo la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. También debemos de entender que la microeconomía elabora modelos temáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. También debemos que el objetivo de la microeconomía se divide en varios capítulos para entenderlos más a fondo. Tenemos lo que es el consumo, la producción, el mercado, el equilibrio general y economía del bienestar. Para ahondar el primero, debemos de explicar que el consumo es anticipar la elección del consumidor ante la gama de beneficios y servicios que se le ofrecen y entre los que se puede optar. Por su parte, la selección de la producción se marca como meta analizar el comportamiento de la empresa y también se inicia considerando la vertiente técnica de la producción, para posteriormente estudiar su vertiente económica y de este modo determinar las funciones y estado de la compañía con el objetivo de maximizar los beneficios. Para proseguir con el tema, los dejamos con el especialista Brian Fabricio. Muchas gracias. Para continuar abordando el tema de la microeconomía, podemos decir que en la división dedicada a los mercados se hace referencia a la cantidad y calidad de productos y servicios y bienes que en general se pueden adquirir de manera individual en lo conjunto a los precios que varían en el mercado en un momento dado. Paralelamente, la teoría del equilibrio general trata de dar una explicación global del comportamiento, de la producción, el consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. Mientras que la economía del bienestar se preocupa de cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social, tales como el equilibrio general, competitivo, bienes públicos, efectos externos, así como la teoría de la elección social. ¿Qué conceptos y unidades básicas podemos encontrar aquí? Así como escasez, que significa que no todos tenemos o no podemos obtener los suficientes ingresos o la riqueza para satisfacer cada deseo o necesidad. Se relaciona las necesidades y los deseos. En cuanto a la economía, podemos decir que estudia la forma en cómo los individuos deciden utilizar los recursos productivos escasos para satisfacer las necesidades limitadas de la sociedad y así como su distribución para su consumo. Los individuos son los únicos agentes que tienen objetivos y preferencias que se involucran en él, en el proceso de consumo. Hay economistas que consideran a la familia como la unidad básica del consumo y los gobiernos son agencias involucradas en una serie de actividades colectivas y de consumo, cuyo objetivo se determina a través de un proceso político y no de mercado. También hay que abordar las características principales de la economía, así como su origen y teoría. La microeconomía aparece como una parte de la economía a partir de la escuela marginalista y neoclásica que fue en el siglo XIX, con la finalidad de analizar los pequeños agentes económicos, le sigue la revolución industrial, luego gira en torno a la relación entre cliente y consumo. Entre los postulados centrales del marginalismo, podemos decir que la microeconomía se encuentra en la utilidad marginal que dicta como el valor de un servicio o un bien que oscila de acuerdo a la necesidad. Conforme a su herencia neoclásica, la microeconomía tiene en cuenta un comportamiento racional del hombre y del mercado, a partir de lo cual postula la transparencia, la atomización, la libertad de acceso y salida de estos últimos racionalidad, que quiere decir que se persiguen los beneficios, las ganancias, las empresas y la utilidad para los consumidores. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Bueno, también podemos abordar la teoría del consumidor, que según la microeconomía, el productor maximiza sus beneficios a través de la conversión de los factores productivos en productos, por ejemplo, las empresas. También podemos decir que para maximizar sus beneficios se invierte en tecnología, por ejemplo, se busca el máximo rendimiento y así la ganancia. También una parte importante de la microeconomía es la teoría de la oferta y la demanda. Estas teorías estudian las interacciones entre los productos ofrecidos, oferta y los consumidores, demanda, como lo mencionaba el licenciado Sánchez. También la teoría del equilibrio general. Esta teoría analiza el comportamiento de la demanda, la oferta y los precios. Así es, variables microeconómicas son estas en una economía dada. También podemos decir que postula que en un determinado nivel de precios los mercados obtendrán un equilibrio general. En síntesis, podemos decir entonces que la microeconomía ofrece una estructura básica de análisis y datos dirigida a aquellos profesionales de la administración que requieren un marco para la toma de decisiones cotidianas o para la aplicación de estrategias, ya sea para el área de venta, diseño y orientación del marketing o en la relación con clientes y proveedores, entre muchas otras cosas. Bueno, esto fue nuestro tema el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente programa con más economía. ¡Gracias!